Hola, mi nombre es Helen Milagro Álvarez, después de estudiar del bachillerato he decidido ayudarle a mi familia económicamente y formarme como un profesional, entonces he decidido estudiar en la nueva carrera del técnico en ingeniería en desarrollo de software en ITCAFEPAD de Meditech La Unión. ¿Por qué estudiar en ITCAFEPAD de Meditech La Unión? Bueno pues como estudiantes estamos 100% becados, hacemos nuestras prácticas en empresas reales, tenemos empleo a corto plazo, también nos graduamos en dos años y tenemos certificaciones internacionales. Jóvenes no dejen pasar esta oportunidad de éxito, deciden estudiar en la nueva carrera en técnico en ingeniería en desarrollo de software en ITCAFEPAD de Meditech La Unión.